La oposición siria participará en la conferencia de paz Ginebra II. Su objetivo, deshacerse de Bashar al-Assad. Tras intensos debates, los delegados de la coalición nacional siria reunidos desde el viernes en Estambul han decidido acudir a la cita del próximo miércoles en Suiza. La decisión fue tomada por mayoría simple, con 58 votos a favor, 14 en contra, dos abstenciones y un voto en blanco. Todos los que piensan que vamos a Ginebra II para olvidar lo que ha sucedido en el pasado, están equivocados. Vamos solamente para mantener vivos los recuerdos de las masacres del régimen contra las personas que están pidiendo libertad y democracia. La oposición siria quiere que Ginebra II sirva para apartar del poder a al-Assad. Sin embargo, el régimen insiste en que corresponde al actual presidente llevar a cabo la transición. El régimen de Damasco ha hecho este fin de semana una serie de concesiones humanitarias respondiendo a exigencias de la oposición. El régimen de Damasco ha hecho este fin de semana. Gracias por ver el video.